El juicio coincide con el debate de los presupuestos en el Congreso, marcado también por el problema catalán. Este mediodía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentará convencer a Esquerra Republicana y al PDCAT de que retiren sus enmiendas. Y en el tiempo, a partir de hoy, suben las temperaturas. A las 10 de la mañana comienza el juicio del procés y dos horas después en el Congreso empezará el debate de presupuestos. Y para sacarlos adelante el gobierno necesita el voto de los independentistas catalanes. Y el viernes, el Consejo de Ministros aprobará el decreto que pondrá en marcha la exhumación de los restos de franco del Valle de los Caídos. En Sudáfrica, los equipos de emergencias han conseguido rescatar a una bebé recién nacida de una alcantarilla. Al menos 17 personas han fallecido esta madrugada tras el incendio en un hotel de Nueva Delhi, en la India. Los bomberos han... ...marcado también por el problema catalán. Este mediodía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentará convencer a Esquerra Republicana y al PDCAT de que retiren sus enmiendas al... Y en el tiempo, a partir de hoy, suben las temperaturas. El inicio del juicio del procés coincide con el debate de los presupuestos en el Congreso. Para sacarlos adelante el gobierno necesita el voto de los independentistas catalanes. Pero Esquerra y el PDCAT se niegan si antes no se acepta negociar la autodeterminación. Y esa posibilidad de nuevas elecciones coincide con otro anuncio. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el decreto que pondrá en marcha la exhumación de franco. Sería la fase definitiva. En Sudáfrica, los equipos de emergencia han conseguido rescatar a una bebé recién nacida de una alcantarilla. Al menos 17 personas han fallecido esta madrugada tras el incendio en un hotel de Nueva Delhi, en la India. Es otra de las consecuencias del cambio climático. Osos polares en busca de alimento en zonas habitadas de Rusia. Se han avistado decenas de ellos. El deshielo les deja sin sus áreas de caza y está desplazando su hábitat. ¿Qué tal? Buenos días. Llegamos a las 8 y 2 minutos, una hora menos en Canarias. El arranque de ese juicio coincide con el debate de los presupuestos en el Congreso, marcado también por el problema catalán. Este mediodía, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentará convencer a Esquerra Republicana y al PDCAT de que retiren sus enmiendas a la... Y en el tiempo, a partir de hoy, suben las temperas. El inicio del juicio del proceso coincide con el debate de presupuestos en el Congreso. Para sacarlos adelante, el gobierno necesita el voto de los independentistas catalanes. Pero Esquerra y el PDCAT se niegan si antes no se acepta negociar la autodeterminación. Podríamos estar ante la fase final de la exhumación, aunque hay que seguir hablando en condicional, porque el rechazo de la familia Franco podría obligar una vez más a retrasar la fecha. En Sudáfrica, los equipos de emergencia han rescatado a una bebé de una alcantarilla. Fue un hombre el que les avisó tras escuchar su llanto. Después de tres horas de angustiosos trabajos, daban con la recién nacida que se encuentra bien. Ahora buscan a los padres que están desaparecidos por intento de homicidio. 280.000 firmas para pedir que se despenalice la eutanasia. Es lo que han entregado en... Y a esas consultas llegan cada vez más personas preocupadas por bulos que les llegan a través de redes sociales y que hablan de fruta infectada con el virus del SIDA o de ondas telefónicas que provocan cáncer. Dos de cada tres médicos reconocen haber atendido pacientes por este tipo de informaciones. Una mujer y su hija han convivido durante casi un año con el cadáver de la abuela en Istán, en Málaga. Ocultaron su cuerpo bajo un colchón y lo rodearon de ambientadores para tratar de enmascarar el olor. Se investiga si lo hicieron para seguir cobrando la pensión de la anciana. Es otra de las consecuencias del cambio climático. Osos polares en busca de alimento en zonas habitadas de Rusia. Se han avistado decenas de ellos. El deshielo les deja sin sus áreas de caza y está desplazando su hábitat. Y los presupuestos llegan hoy al Congreso de los Diputados. Se debaten las enmiendas a la totalidad de las cuentas de Sánchez bajo la amenaza de los independentistas a no apoyar esas cuentas. De Nébola Fernández. Un primer cargamento de ayuda humanitaria ya está en Venezuela. No veremos hoy en esa sala del Tribunal Supremo a los seis políticos huidos. Entre ellos el expresidente Carles Puigdemont. Bruselas, Guillermo Paz. Otro punto de actualidad de este martes nos lleva hasta el Congreso de los Diputados. Allí se debaten las seis enmiendas a la totalidad de los presupuestos. La ministra de Hacienda intentará convencer a Esquerra Republicana y al PDCAT para que apoyen. El gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros la exhumación de Franco. No quiere que los restos terminen en la Catedral de la Almudena y da a la familia 15 días para que elija otro lugar. Bernabé. En Sudáfrica los equipos de emergencia han conseguido rescatar a una bebé recién nacida de una alcantarilla. Al menos 17 personas han fallecido esta madrugada tras el incendio en un hotel de Nueva Delhi, en la India. Los bomberos han tardado... Es otra de las consecuencias del cambio climático. Osos polares en busca de alimento en zonas habitadas de Rusia. Se han avistado decenas de ellos. El deshielo les deja sin sus áreas de caza y se están desplazando a otro lugar en busca de alimento. Gracias, Jara. Y en Cataluña se han convocado diferentes actos de protesta por el inicio de ese juicio. A esta hora, de hecho, ya se están produciendo incidencias... ...en espejo público. Volvemos mañana a las 6 y cuarto para contarles aquí en directo toda la actualidad del día. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.